¡Gracias! 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 Gracias. Quiero platicar que en nuestros carteles hay un 17 autorizados. Es decir, es una novedad. No demora, es un esfuerzo que no vamos a tener, porque tenemos que tener tres colegas, que tenemos, vamos a tener una colegacia de... Vamos a platicar el 17. Hemos denominado nuestra Feria, la Feria de la Juventud. ¿Por qué la Feria de la Juventud? Porque queremos que los jóvenes se metan a la mejora. Queremos invitar a todos los universitarios. Por eso, podemos hacer un esfuerzo para poder a mejorar los más jóvenes que hay, los que están en los puestos y más en los grandes estados. Entonces, hemos denominado nuestro feria, la Feria Nacional de la Juventud, y la Feria Nacional de la Juventud. Y esperamos tener muy buenas respuestas en el norte, y esperamos que se metan a tener nuevos accionarios con nuestros nuevos queridos que ahora estamos en el norte. Hay una situación de esfuerzo que ha hecho también la empresa. En esta ocasión, hemos bajado la empresa. Vamos a tener un escenario más barato. Un saludo con un Ralph Baffeta de la Juventud. Los precios del Sol General, Sombra General, van a bajar. El Sol General va a ganar 100 pesos, y Sombra General, 150 pesos. Dicho esto, cuando se unida a pasar a dar conocimiento, no se va a empezar a dar conocimiento. Empezamos, vamos a tener todo este sexo, todo el percibido de esto. Empezamos el 7 de septiembre con la comunidad de equiposadores. Vamos a mencionar otro parácter con el presidente de la UDI, que va a estar en el centro de la UDI, con el resto de la silla de la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.